Bueno, la verdad que me siento muy contento, feliz de poder volver a entrenar con el grupo, como decimos, de menos a más por lo que tuve que pasar de la lesión y la verdad que me siento físicamente muy bien. La pretemporada que estamos haciendo en lo personal la siento que me va a ayudar muchísimo para lo que viene del torneo y bueno, trataré de brindarme al máximo para terminar esta buena pretemporada y seguirla en Torreón. Justamente la intensidad que se lleven en los entrenamientos, ¿qué tanto te ayuda a ti, qué tanto te ayuda al grupo de cara a una doble competición como lo es la Liga y la Liga? Sí, sí, como decimos, una intensidad muy alta la que nos está proponiendo el profe acá en Monterrey, en Allende y bueno, es lo que nos va a servir a lo largo de los torneos de mantener un físico o un estado físico alto para lo que nos permite competir con los clubes de gran exigencia. Justamente el tema de la competencia interna, son muchos jugadores, muchos de ellos canteranos, ¿cómo se vive la competencia de día con día? La verdad que muy bien, muchos chicos del club tratando de aportar lo suyo, nosotros los que venimos de afuera también aportando lo nuestro, uniéndonos, que es lo más importante, tener una unión de grupo con la gente que vino, que puede llegar a venir y con los que estamos tratar de sacar adelante este nuevo comienzo que es lo que tenemos en la vista y bueno, como decís vos, seguir para adelante. Días de dobles, de triples, sesiones, el sello de Nacho, la intensidad va a ser algo que va a caracterizar a Santos en el próximo torneo, ¿no? Sí, es lo que buscamos, ser un equipo intenso, competitivo más que todo, tratar de dar otra versión a la que dimos y bueno, como te digo, tener la mente fuerte, fría y mirar hacia adelante para proponernos cosas lindas. Sé que faltan todavía algunas semanas para el inicio del torneo de Ramírez, pero ¿qué objetivos te has trazado tanto en lo individual como en lo grupal? En lo personal tratar de sumar muchos minutos, tratar de demostrar para qué llegué, tuve muchas lesiones que no era lo que venía teniendo, digamos, nunca había estado lesionado, pero bueno, es lo que toca, lo que Dios quiere y bueno, trataré de enfocar al máximo para sumar muchos minutos, como te digo, y de demostrar lo que le puedo aportar al equipo y al club y bueno, en lo grupal estamos enfocados en terminar una buena pretemporada y bueno, buscar objetivos buenos. Para finalizar, tuviste tu primera experiencia en México, ¿cómo calificas el nivel de la liga y la expectativa que tienes tú? Tú ya lo mencionaste hasta el próximo torneo. No, el nivel muy alto, se vio, muchos clubes compitieron muy bien, no nos alcanzó a nosotros, entonces nos quiere decir que tenemos que dar un poco más, tenemos que aportarle un plus a nuestros rendimientos individuales cada uno y en lo grupal de unirnos aún más de lo que estamos y bueno, y sacar adelante el torneo este que viene, los dos torneos que vienen. ¡Gracias! ¡Gracias!